¿Qué es la personalidad de tu personalidad? ¿Qué es la personalidad? ¿Qué es la personalidad de tu 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 personalidad? no son tan amigas no son tan amigas y yo dije no, no creo que no no son lo que pasa con Boston es un tipo de ciudad donde todos están enfocados en algo profesor, profesor profesor, estudios en un momento en un momento tuvimos un show yo era el swan ¿En serio? entonces, tienes que escribir a la carne de la carne yo le doy a la carne de la carne yo le doy a la carne yo le doy a la carne de la carne y le doy a la carne de la carne no sé qué me pasó allí que llegué y quería pizza todos los días no sé si es que le metieron algo a la pizza o yo qué sé la comida allí sabe totalmente distinta o sea, si es verdad que es una comida no prefabricada pero que sí que le echan de todo para que te sepa bien y quieras volver a repetir y quieras volver a comer todo el rato porque era tal obsesión que siempre por ejemplo, siempre íbamos al mismo restaurante a comer porque estaba tan bueno luego también los que nos atendían allí eran tan majos eran en español nos regalaban comida al final yo dedico mucho tiempo de mi día a día, de mi tiempo libre en la música, en los artistas sobre todo y se nota mucho como en América como que de alguna manera impulsan mucho este esta manera de crear artistas y vender no solo su música sino sus modos de vida entonces es muy interesante conocer como el epicentro de todos estos grandes de la música que tanto me gustan ¿qué pasa? ¿no te gusta y Majin Dragon? ¿sabes que Majin Dragon salió de Berkeley? no, pues te preguntaba ¿que quién? y Majin Dragon, por ejemplo muchas fotos muchas fotos nos sacamos muchas fotos al final hay que aprovechar los lugares que hemos visitado los recuerdos que luego esas fotos nos traen a la mente y no sé al final es muy divertido estar con tus amigos y luego tener fotos con ellos es algo que a mí me me gusta mucho personalmente el poder luego mirar atrás a esas fotos y poder decir wow, estuve aquí con esta gente y poder enseñársela a otros y no sé es muy gratificante tener amigos fotogénicos esto es una ciudad de Nueva Inglaterra construida porque un hombre que una vez tenía la esperanza de decir que tu religión es tu propio negocio y hacer algo sobre ello me encantó Rhode Island porque vi que era una ciudad como con vida y creo que lo que le daba esa vida era precisamente el arte urbano Me hizo pensar bastante en el sentido de que el arte urbano es muy criticado pero al fin y al cabo si se aplica bien, porque sí que es verdad que hay maneras de aplicarlo bien, puedes conseguir dar mucha vida a una ciudad y mucho rollo. O sea, Rhode Island es una ciudad que es un gusto ir paseando por ahí, ir encontrarte con obras de arte por cada esquina y cada cual es aún mejor que la anterior. Y luego la Universidad de Rhode Island, por ejemplo, era una pasada, tenía hasta espacios para crear cristales, para hacer tu cerámica. La Universidad de Rhode Island La ciudad de Nueva York es una vida muy... realmente la ciudad de Nueva York es la capital del mundo, como la gente lo dice, y creo de verdad que es la capital del mundo. Pero también hay un factor económico, es una ciudad que para vivir aquí hay que tener mucho dinero, es la realidad de esta ciudad. La ciudad de Nueva York La gente es muy amable y siempre tienden a ser muy accesible a los turistas, a la gente que viene de otros países y es una ciudad que realmente no duerme, que es una ciudad que 24 horas y 7 días a la semana todo está abierto y es una ciudad que realmente la gente cuando tú vienes aquí, yo que vivo aquí mismo nada me sorprende, pero aquí transcurren cosas nuevas a cada instante, cada momento, que mantienen a la gente en la expectativa siempre, porque algo bello, algo nuevo, alguien inventa algo, innova algo, siempre una ciudad que está en la innovación. No need to wait, no need to fake, really real, and all my haters won't you tell me how you really feel, who cares we just send that to the back and relax and sit back while I place the track, like yeah, and you know we don't stop, real hip hop we got it on lock, like ya, 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 ya. America! Industrial miracle of the century. From all the states flow bounteously the products Como que es muy notorio, sobre todo en zonas como paradas de metro y todo eso, ver cómo conviven dos realidades distintas de gente, como hay gente que se pasea con sus taconcillos y van al metro y como hay otra gente que está ahí al lado tirada. No sé, es como una diferencia muy brutal y muy cercana que hay en, por ejemplo, Nueva York más aún que en Boston, pero es algo que si abres los ojos se puede ver perfectamente allí. Realmente para mí el viaje me ha ayudado mucho, el sistema que tiene la universidad de llevarnos cada día a un sitio, al final consigue que me enriquezca de distintas culturas, de distintos, sobre todo continentes, que estamos viajando. Y creo que al final nos está aportando algo que mucha gente no puede tener, que es el haber recorrido el mundo antes de tirarnos a la piscina y saber qué se cuece por estos distintos sitios. Para mí ha sido un viaje maravilloso, ya no tanto por dónde hemos ido o lo que hemos visitado, que a mí eso me ha gustado, pero yo sé que si no hubiese ido con los compañeros con los que he ido, mi experiencia hubiese sido totalmente diferente. Gracias a ellos, aunque algún sitio me estuviese aburriendo porque no era de mi especial interés, gracias a ellos me lo he pasado bien y sinceramente estoy muy agradecida de la clase que tengo porque nos llevamos bastante bien entre nosotros y podemos hacer tonterías sin que nadie nos diga nada y nos apoyamos bastante. Yo qué sé, uno está un poco aburrido, pues siempre va el otro en plan de, eh, venga, vamos a pasear o lo que sea, hacemos algo. Qué bonito. Qué bonitos quiero, chicos. Y al final hemos conseguido, no sé, crecer juntos y sobre todo en experiencias como estas, que un en tanto, diez días u once o doce juntos en un sitio. Al final nos conocemos no solo entre nosotros del grado, sino también con otras disciplinas y eso es muy enriquecedor. Gracias. 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 Gracias.